Últimamente, lastimosamente vemos que ha existido mucha delincuencia. Yo lo que voy a referir es a dos temas específicos, ¿no? El tema técnico y el tema de seguridad ciudadana. El uno, miren, el mismo teniente de la policía, de la policía judicial, ya sugirió y sugiere a todos los locales comerciales que deben instalar métodos preventivos. ¿Y cuáles son esos métodos preventivos? Son sistemas de alarma. Eso es lo que se debe instalar. Y además los costos no son muy excesivos. Los que a veces les roban pueden poner hasta 10 alarmas con ese costo que les roban. Hay muchas empresas en la actualidad aquí en la ciudad que pueden acceder a esto. Lastimosamente, bueno, hay compañeritos comerciantes que todavía no le ven eso como un método de prevención, ¿no? Por otro lado, también existen cámaras de seguridad, cámaras que pueden optar. Pero lastimosamente una cámara lo que les sirve es para ver quién le va robando. Y también para hacer un seguimiento de quién es el delincuente que le sustrajo en este caso, ¿no? Son métodos, pero obviamente son métodos preventivos. Otra cosa importante que hoy quería acotar es de que tiene gran responsabilidad de esto, es el municipio. ¿En qué sentido? No directamente como municipio, sino el Consejo de Seguridad Ciudadana. Como parte de la Cámara de Comercio estoy encargado del asunto de seguridad ciudadana como representación que tenemos y siempre hemos venido reclamando al señor director de que debe hacer algo al respecto con lo que se refiere a la ciudadanía, es decir, una organización. Y no es porque se trate de molestar, sino que haga su trabajo. En la misma ordenanza dice lo siguiente, mire, en el artículo, capítulo 2, artículo 4, el literal J, dice lo siguiente, fomentar la participación ciudadana local a formación de un voluntariado para vigilancia y alerta a la Policía Nacional. Eso debe organizar el señor Tamayo. O sea, ya hemos incitado, hemos solicitado en reuniones, las pocas reuniones que hemos tenido que realice eso. Él simplemente, o ellos se dedican, solo es a instalar cámaras, que es una función del Ministerio de Gobierno, es decir, del 911. Está bien que le haga una gestión, nadie quita su derecho, ¿no? Pero esa no es su función directamente. Ni tampoco la función de seguridad ciudadana está riendo a dar mantenimiento a los diques ni parques. Entonces, vemos que está pintando los diques, pintando sillas, no es esa la función. Recuerden que hay un dinero ahí que los comerciantes nosotros aportamos a través de las tasas y de las patentes municipales para seguridad ciudadana. Entonces, no creo que se esté destinando para pintar parques ni arreglar sillas y diques, no. Creo que debe dedicarse para seguridad ciudadana. ¿Y cuál es lo que se implementa? Y lo que nosotros hemos solicitado es que debe implementarse en los barrios, al menos, es alarmas comunitarias. Y no solamente instalar, sino capacitar a los ciudadanos. Que no se saca nada instalando si no hay una debida capacitación y organización de los ciudadanos en los barrios. Mire, lo que está pasando en el barrio Obrero. Ahí había cinco alarmas comunitarias. ¿Dónde están esas alarmas comunitarias? No existen ya, lo sacaron. Al frente de la doctora Salinas había una, ahí mismo manifestado. Sacaron, en esta administración sacaron esas alarmas. No sé para qué, darles mantenimiento, desecharlas, no se sabe. Entonces, una vez instaladas, se debe organizar a la ciudadanía, como dice la ordenanza, capacitar a los ciudadanos para prevención de un delito y organizar con la Policía Nacional. Entonces, una vez más, incitar al Consejo de Seguridad Ciudadana, que tiene una gran responsabilidad en esto, de la seguridad en la ciudad, organice a la ciudadanía. Siéntase con los líderes barriales y instalen alarmas comunitarias, que es lo que va a prevenir delitos. Una ciudad organizada, recuerda que no va a existir delitos siempre y cuando estemos organizados.